Este es el Sakura Entrando en un templo Vean que bonito Muchas inscripciones por todo lado Ya el Sakura casi despidiéndose Algunos árboles ya están casi secos De flor Los árboles ya están casi secos Los árboles ya están secos Y así es como Mana-chan se fue. Y me dijo cuál era el nombre de este templo. Este es el río Setagawa donde podemos encontrar también bastantes flores. Ahí se va la muchacha que me ayudó con respecto al nombre. Aquí estamos en Ishiya Madera. Aquí les pidiendo hacer Sakura también. La flor del cerezo todavía está en pie. Porque en algunos lugares ya casi están botando su flor. De tanta belleza que pusieron en Japón alrededor de un par de semanas. Esta es la hermosa flor. La flor del cerezo o Sakura. Aquí estamos viendo el Sakura que también se está despidiendo ya. Y llenan todas las calles así de esta manera con sus flores. Calles, jardines, casas. Si hay carros también. A todos los llenan por igual. Despidiéndose en otro lugar de Shiga-ken. Así se despide el Sakura. Bello árbol japonés. No. 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 Pero no se... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video